Hola a todos, aquí tenemos la moto más moderna en el taller en Café Racer Esquirit. Parece recién salida de concesionario. El cliente es un chico francés, nos tenemos aquí próximos a la frontera y bueno, se decantó por customizarla con nosotros. Más que una customización son retoques, porque bueno, la moto ya está muy chula, la acaba de adquirir y bueno, le gustaría modificarla más, pero va a ir por partes. Por ahora, lo que sí tiene claro es que quiere hacer una cúpula similar a la SZR660. Entonces bueno, hemos retirado la cúpula original, ya veis que es una cúpula pequeñita y se colocará una de mayores dimensiones. También hemos retirado los intermitentes, ya veis que no están colocados, ni en la parte frontal, ni en la trasera, ya que se colocarán otros de menores dimensiones. Por ahora también, otro punto que hemos customizado, que hemos colocado, ha sido la cola de escape. Ya veis que va de un 2 a 1, fijaos por cierto la curvatura de este colector, vaya forma de cara que él tiene. Por aquí seguiría, y aquí está nuestro trabajo de adaptación. Tubo y cola de escape. Es una cola de escape no homologada, pero si recordáis algún vídeo anterior y os he comentado, en Francia no tienen ITVs para las motos, así que no habría problema en circular con este escape, con recambio no homologado. Lo demás, el piloto de freno bien integrado, esto es de la moto. La verdad que es una moto muy chula, es una Scrambler Ducati, aquí lo tenéis. También el tren delantero está original, total. Bueno, le he puesto los retrovisores en el puño, es un detalle chulo. El asiento, fijaos también, que acabado más bonito tiene. Y la parte trasera es desmontable, y queda al descubierto el asiento del pasajero. Entonces, bueno, las reformas a realizar serán luces de intermitencia, que todavía estamos por ver si colocarlas aquí o en el propio soporte de matrícula. El escape ya está colocado, hay que fijarlo. Las tapas laterales quiere pintarlas al gusto. Retirar este número 54 y poner 803, esto es por la cilindrada de la moto. Así se hacían en la época las tapas laterales, con las cilindradas, era habitual verlo. El motor en V, tipo Ducati, ya lo veis. Muy chulo, todo nuevo. El depósito tampoco tiene idea de pintarlo. La verdad que los pilotos... Quiero decir, el velocímetro es original, está bien recolocado, se quedará original también. Además, integra un montón de funciones. A ver, ahora no entiendo. Es un velocímetro, pues bueno, de calidad y la verdad que cambiarlo sería ir a menos. Así que nuestra recomendación en esta moto, en este caso, es dejarlo. Lo voy a dejar así, con el contacto dado, porque en un momento os lo arranco. Ya veis el faro también, una chulada. Y quedará original, horquillas invertidas y buenos frenos. Vamos a darle al botón de arranque. Ya veis el soporte de matrícula, como va lateral. Está muy bien integrado. Tiene pure cadena. Y ahí sale el soporte de matrícula. Tenemos a pies traseros. Un monoamortiguador lateral. Ahí se ve. La verdad que es una KF Racer bastante conseguida. Ahora, vamos a acelerar un poco. Apenas estoy llegando a 4.000 vueltas. Y bueno. Con esto ya finalizamos el vídeo Decir que da gusto trabajar sobre motos modernas Pero entendemos que La compra de una moto moderna Que puede rondar los 8.000, 9.000, 10.000 euros O más Más luego customizarla sale por un pico Y al final también por una moto Como por ejemplo la SZR Que ronda los 1.500 euros Se customiza y queda otra vez Una moto única a medida Al gusto Y funciona espectacular Pero bueno Una Ducati Scrambler Siempre es bienvenida Bueno, espero os haya gustado el vídeo El escape ya veis que está muy chulo Está ahí con su DBKiller Se le podría quitar Pero me parece que lo vamos a dejar Que ya es más que suficiente Así que nada Os mostraremos más vídeos en breve Venga, un saludo, nos vemos